Cordial saludo, soy Carmelo Bolaño de Cartaguía Noticias, hoy hablaremos de las condiciones meteomarinas a propósito del paso del huracán Beryl, el primero de la temporada atlántica de 2024, que tocó tierra el lunes de esta semana como un potente huracán de categoría 4 en la isla caribeña de Carriacou, que forma parte de Granada. Acudimos a la circular número 11 de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales de Colombia, integrada por el IDEAM, la Atención de Desastres, Aerocivil, la Fuerza Aérea de Colombia y la DIMAR, que indica que todo el territorio costero colombiano desde San Andrés y Providencia hasta Ostopó en límites con Panamá, se verán afectados, pero primero estará pasando por la Guajira, alertando a Manaure, Río Hacha, Palomino, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Barú, Puerto Badel, Santiago de Tolú, San Antero, San Bernardo del Viento Moñitos, Río Cedro, Puerto Escondido, Arboletes, San Juan de Urabá, Mulatos, Chigandi, Acandí, Capurganá y decenas de poblaciones intermedias que tienen. Influencia en el Mar Caribe se encuentra en estado de aviso de alerta. El huracán Beryl subió a categoría 5 hace pocas horas. Su desplazamiento sigue a través del Mar Caribe en dirección oeste-noroeste hacia las costas de México. Se espera que hoy, martes, 2 de julio, transite cerca de la península de la Guajira. A su paso, pueden generarse ráfagas de vientos muy fuertes, aumento de las precipitaciones y alteración de las condiciones oceánicas, son condiciones al estilo de una tormenta tropical muy fuerte, pero ojo toca estar muy atentos a las indicaciones de cambios en las condiciones a pesar de que su paso por las costas colombianas estará un tanto alejado en su viaje hacia el norte donde tocará tierra la mañana del viernes. La continuación del monitoreo e información oportuna de los cambios en la evolución de este ciclón tropical, serán dados a conocer por los organismos de seguridad competentes en esa materia. Se cree que la península de la Guajira, desde las últimas horas de la tarde del martes a eso de las 5 pm tendrá contacto con colas del huracán Beryl, cambiando las condiciones del clima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.